Tenemos en línea ahora a Silvana Giudici, que les contaba es precandidata, diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, juntos por el cambio, la fuerza del cambio. Hola Silvana, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, tanto tiempo. ¿En plena campaña? Sí. Ah, se acerca, se acerca. Sí, falta muy poco, sí. Bueno, dos minutitos sobre eso, qué expectativas, qué está pasando en la calle, qué recogen de la gente. Bueno, la verdad que en primer lugar quiero decirte que lo que se nota en la calle es mucha angustia, mucha incertidumbre, tanto por las variables económicas, por la inflación, por el aumento de precios de los alimentos, como con el aumento de las tarifas, ¿no? Hay una angustia permanente en la gente que no sabe, no podés prever ningún tipo de cuenta a principio de mes, porque no sabés si vas a llegar, llegás con lo justo, en condiciones normales, pero con el alza de los precios y con las tarifas, sabés ya que no vas a llegar. Lo de las tarifas este mes fue tremendo, no estamos hablando de eso, pero yo noté un aumento del 100%. Sí, y recién están empezando a llegar. Y están empezando a llegar, efectivamente, efectivamente. Y qué desafío, Silvana, como candidata y como dirigente política, trocar esa angustia en movimiento, porque la angustia te lleva en general a la parálisis, ¿no? Y entonces no vas a votar. Es cierto, es cierto, tenés razón, eso es lo que nos estamos notando, ¿no? Que hay una baja participación porque tantas pálidas juntas y tanta desazón. Cuando vos sentís esa anomia de que no hay gobierno, porque tenés un presidente que ya se retiró y una vicepresidenta que solo busca su agenda de impunidad, y el que se supone que gobierna es el ministro, pero el ministro está de campaña, entonces la verdad es que uno siente que está desamparado, tanto por el rumbo del país como por la inseguridad reinante que hace que los vecinos, sobre todo los del conurbano, sientan que están viviendo absolutamente desprotegidos. Bueno, entonces, ¿cómo haces para en esa situación hablar del futuro? Es difícil. Es dificilísimo. Es difícil, pero creo que está sucediendo un fenómeno muy marcado ya desde hace unos meses que tiene que ver en la esperanza y esa fuerza que transmite Patricia. La he acompañado en distintas recorridas por el norte, por el sur del país, por la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y la verdad que el cariño de la gente, y vos ves que hay como un fenómeno ahí, una empatía especial donde la gente dentro de su nivel de angustia se acerca a Patricia y le dice no afloje, no afloje, tiene que ser usted, tiene que seguir adelante, tiene que ganar usted. Entonces eso es muy marcado en esta campaña en la ciudad de Buenos Aires, lo veo mucho, todas las semanas en distintos barrios de la ciudad, y también creo que hay un dato de la realidad, que es que juntos por el cambio aparece como una alternativa muy sólida, luego de habernos mantenido unidos durante todo este periodo donde nos tocó ser oposición. Entonces se nota, tenemos la fuerza de los equipos, la fuerza de una coalición con una identidad muy marcada respecto a lo que hay que hacer con el país, y bueno, y eso yo creo que es un dato muy positivo, y que hace que la gente vaya teniendo esa confianza en nuestras propuestas. Ahora, ¿y qué está pasando por esto de la unidad, y que los electores nos enojamos cuando se pelean? ¿Qué está pasando ahora del otro lado del spinner? ¿Les están tirando con munición gruesa desde el larretismo? ¿Estos días? ¿Ayer? ¿Hoy? ¿Antes de ayer? Mirá, siempre pasa, cuando un candidato pica en punta en las encuestas, vas a ver cómo el resto... Ah, es por eso. ...trata de confrontar y trata de elevar el tono, ¿no? En el caso de Massa, del kirchnerismo, esto es permanente. Obviamente, la confrontación con Juntos por el Cambio, y sobre todo con Patricia, viene desde el momento que tomaron las medidas de la pandemia. Patricia fue la única que estuvo junto a la gente, acompañando a la gente en todo el país. Aquellas, ¿te acordás cuando estaban aisladas las personas de Clorinda, en Formosa? La única dirigente nacional fue Patricia, estuvo con la gente, diciendo que esta cuarentena eterna nos va a llevar a una crisis económica sin presidentes. Bueno, eso pasó. Y sin presidentes, sí. Entonces estamos tranquilos, sabemos que esos ataques van a seguir viniendo, y respecto a las diferenciaciones que trata de hacer Horacio por estos días, es algo bastante particular, ¿no? Porque durante toda la campaña, él dijo que no iba a agredir, que no estaba de acuerdo con la diferenciación, y ahora, hace una semana, tratan de, por todos los medios... Esto se lo van a correr por mi cuenta, pero para mí es muy importante, para el electorado que descubra que, a su manera, Horacio Rodríguez Larreta, sí agrede. Luego podremos decidir que tiene razón con lo que dice, pero porque si no, entramos otra vez en la mentira, ¿no? Es una persona que sí es duro en sus conceptos, que si no, ejecuta con cara de bueno cosas muy parecidas a la venganza, vuelvo a correr por mi cuenta, pero el electorado esto lo tiene que conocer. Después puede elegir, elegirlo. Yo no peleo con eso. Pero no creer cualquier cosa. Si creemos cualquier cosa, ya entramos mal en la historia. No, a ver, lo que está claro es que esta es una interna competitiva. Es muy atractiva. Es la primera vez que tenemos una interna tan competitiva que lleva la atención, que quita la atención de los otros partidos políticos y focaliza la atención nacional en Juntos por el Campo. Sí, sí, sí. Esto es positivo. Por otro lado, lo positivo es que, como te decía, nos mantenemos unidos y el tercer elemento es que cada uno tiene su proyecto y su proyecto que comparte valores y cimientos comunes, pero que se diferencia en la intensidad con la que vamos a realizar los cambios. Patricia dice, vamos a realizar los cambios profundos y esto únicamente se puede hacer con carácter y con firmeza. Lo viene diciendo desde hace dos años y quedamos los que estamos en el equipo de la Fuerza del Cambio como los halcones, porque éramos muy duros en las definiciones. Pero claramente hay que ser duros contra el kirchnerismo, porque ya lo vimos. Se lleva en puesta la República, la Justicia, el Consejo de la Magistratura, los medios de comunicación. Está clarísimo. Silvana, para no robarte demasiado tiempo, bueno, lo que hace el kirchnerismo con los medios de comunicación lo estamos viendo en la pretensión del gobernador de La Rioja en este momento. Vos que seguís mucho el tema de libertad de expresión, ¿qué posición tenés sobre eso? No, la misma posición. O ayudarnos a entenderlo, porque hasta ahora tenemos una definición abstracta que es la misma que él viene diciendo siempre, pero ¿qué va a pasar en la Constitución? ¿Por dónde va a venir la regulación? Se está tratando de reformar la Constitución en un ámbito de hegemonía, donde de los 36 constituyentes, 27 son de Quintela. Imagínate qué puede salir de ese debate. Sí, sí, sí. Por lo que dice el gobernador. Lo que él quiera va a salir, claro. Lo del gobernador está diciendo, vamos a cambiar la temporalidad de los mandatos judiciales, eso es que quiere poner a todos los jueces. Dice, vamos a cambiar la temporalidad de los mandatos políticos, eso quiere decir que quiere la redirección eterna. Y dice, quiero atar la libertad de expresión a la gobernanza. Eso quiere decir, voy a someter a todos los medios al relato del gobernador riojano. Eso no lo vamos a permitir. Ni cura, Constitución provincial puede estar por encima de la Constitución nacional. Pero, para entenderlo... Mirá el lío que hicieron en Jujuy con una reforma que no tiene nada que ver con esta. ¿No? Sin embargo, ellos en su distrito pueden lacerar el derecho que quieran. Bueno, es que esta es la concepción del kirchnerismo, que es absolutamente alineada a la posición del chavismo. Y te lo digo porque lo he estudiado mucho en estos 20 años. El chavismo, cuando Chávez llegó al poder, lo primero que hizo fue desarmar al poder judicial. Después cambió las reglas del juego electorales. Cambió el colegio electoral, se quedó con el manejo de las elecciones. Después fue por los medios. Hoy no queda ningún medio crítico en Venezuela. Y ahora, bueno, directamente no hay democracia. Entonces, en la Argentina, pensemos que es la misma matriz. Cada vez que el kirchnerismo gobierna, primero va por la justicia. Lo están haciendo todavía hoy, porque Cristina hoy está tratando de que una jueza no se jubile, le prorroguen el mandato para garantizar su jubilidad. Acordate, primero le van a prorrogar el cumpleaños si es necesario. Le van a cambiar las piezas. Sí, te ríes. Bueno, entonces, la agenda es esa. Es quedarse con el manejo de la justicia, para amañar las reglas electorales, y por eso han hecho esta reforma de las PASO, que realmente se muestra esto en la apatía de la gente. La gente no está yendo a votar en las PASO, porque hasta la sociedad entiende que esta discusión obligatoria de definición de los partidos políticos es un montón de dinero y recursos puestos en un momento de crisis del país que podrían estar puestas en otra cosa. Entonces, bueno, modifica las reglas electorales, y también, como fue en el 2009, van por los medios de comunicación. Bueno, Quintela es el alumno mejor aplicado de este ideario quiferista-chavista. Sin dudas. Silvana, te agradezco mucho por la charla y buen fin de semana, de campaña seguro. Mejorate, mejorate que estás resfriada. Gracias, adiós. Un abrazo. Es Silvana Giudici, que es precandidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, la fuerza del cambio.